Seguido me alimenta tu sueño Quiero despertar contigo Para regalarte ganas del día Quiero pulir el agua pescando Para que tanto envidiaba aquel día Y ahora quiero ser tu amigo Para tener el finido Cada día Y ahora quiero ser tu anhelón Para no ser más un alma perdida Quiero ser tu voz Por sentir tu risa Quiero ser el aire que respiras Quiero ser el camino Para sentir sonrisas Quiero desviar de tu vida De tu vida Quiero convertirme en vela La del barco que llevaba tu nombre Quiero convertirme en vela Porque sabes lo que tanto te quiero Quiero despertar contigo Para recoger los besos perdidos Quiero ser el agua fresca Para recorrer tu hueco de su voz Y ahora quiero ser tu amor Y ahora quiero ser tu anhelón Para no ser más un alma perdida Quiero ser tu amor Quiero sentir tu risa Quiero ser el aire que respiras Quiero ser canino Quiero ser un día que respiras Quiero ser un día de tu vida Quiero ser tu voz Quiero sentir tu risa Quiero ser aire que te cuida, quiero ser cajín pa' decir sonrisa, quiero ser un niño de tu vida, de tu vida.